Bueno, yo les diría que si pueden y se sienten bien, que se sigan jugando, pero no porque no haya un plan B, que lo pueden tener y es importante tenerlo en la cabeza y prepararse mentalmente. Pero yo no sabía que yo iba a ser todo lo que estoy haciendo ahora, también te lo digo, ¿sabes? Entonces, a veces hay que también tener la valentía de decir, venga, pues ya, porque yo no me quiero ver aquí, yo quiero empujar hacia otro lado y saltar, ¿no? También esto no es un drama, o sea, y la vida, a todos nos pasan cosas y hay que adaptarse porque puede ser un trabajo, pero puede ser que a un familiar tuyo le pase algo, puede ser que pasen cosas, lo del COVID, y hay que cambiar, hay que cambiar. Entonces, no lo perdáis de vista, mentalizaros, ir pensando en ello, pero disfrutar del momento, porque esto no vuelve. Había una cosa que tenía muy clara, que era que quería retirarme yo, no quería tener esa sensación de que estás ahí jugando, pero que ya no puedes dar esos máximos y, bueno, también me fui dando cuenta de que, obviamente, podría haber mantenido, haber jugado otro año, yo creo que sí que hubiese podido, pero a lo mejor no me hubiese sentido bien conmigo misma en la pista, ¿no? Y también yo lo digo bastante, que el hecho de tener a Uviña, Silvia, Maite, delante, con este tipo de jugadoras, que te tienes que pegar para los finales, para los partidos, ¿no? Y cada vez decir, hostia, cada vez me cuesta más competir a este nivel, ¿no? Y no tenía ganas de sentirme de esta manera, yo quería dejar de jugar sintiéndome que aún era importante y valuosa, ¿no? Bueno, esto es otra cosa que me dijo el padre de Pablo Lasso, en una entrevista, también coincidimos, y me dijo, la pregunta en realidad es, ¿dentro o fuera del baloncesto? Cuando tú te planteas dejarlo, ¿dónde te ves? Y yo durante muchos años pensaba que, como ya había dedicado muchos años de mi vida en estar esto y entregar mi vida al baloncesto, pensaba, vas a cambiar, vas a hacer otra cosa, porque siempre he sido una persona muy inquieta, muy curiosa, pienso que me veo en muchos sitios diferentes, y pensaba, pues a lo mejor te da por hacer una cosa absolutamente distinta, ¿no? Pero es cierto, y esto también lo tuve muy claro en Tokio, que yo también hablo con Jorge, le digo, Jorge, yo quiero seguir aquí, a mí me gustaría, porque en realidad este es mi mundo y esto es lo que me apasiona, entonces, por mucho que me quiera imaginar en otro lado, el bagaje que tengo y donde yo creo que puedo aportar y puedo transmitir conocimientos y puedo ayudar y sumar e intentar mejorar esto que tenemos entre manos, pues es en el mundo del baloncesto. También aquí se ha mezclado el luto y esto es así, porque es una pérdida al final, es una pérdida de identidad y aún así creo que la mía la he mantenido bastante intacta, porque siempre he querido mantener la parte de jugadora como persona, pero es una pérdida de identidad importante, y no porque no es el reconocimiento de los otros, sino que eso que has hecho siempre ya no lo estás haciendo, con lo cual tienes que reidentificarte un poco, y hay una tristeza, porque es como cuando dejas una relación, hay una cosa, pues eso estaba, ahora ya no está, y tienes un vacío, y básicamente lo que más echo de menos es el contacto con las compañeras, o sea, el equipo, más que la adrenalina de los partidos y de la competición, yo creo que esta adrenalina la puedo encontrar en cumplir objetivos, sean cuales sean, que salga bien, que un presupuesto, que conseguir una jugadora, que el pabellón se llene, que esas niñas ganen, que todo esto es el trabajo bien hecho y esto yo creo que lo puedo mantener, es el sentirte que formas parte de un grupo y esa convivencia tan intensa que de repente esto no está. La retirada yo creo que es algo que todas tenemos que estar pensándolo, todos, pero es que lo tenemos muy claro, sabemos que eso tiene una fecha de caducidad y tarde o temprano todos tenemos que estar preparados y todos sabemos que tenemos que reinsertarnos en el mundo laboral normal, entonces seguro que todas estas lo piensan y van haciendo sus proyectitos, sus planes de futuro, bueno, es un proceso que hay que ir pasando y bueno, hay días que te pega más y hay días que no, que te pega menos y hay días que he sido y en general soy feliz, me gusta donde estoy y lo que hago, pero bueno, sí también hay días que me levanto y me veo, pues eso, que me falta algo y que no sé dónde está, sabes, tampoco le pongo nombre y tampoco no sé qué dolor es exactamente, pero bueno, ahí hay como un mar de fondo.